¿Estás bien? ¿Pero qué punto hay? Es una lástima que no hayas llegado a tiempo el día que te ibas a largar con Sofía. Aquí estoy. Ahora, por favor, deja que Julieta se vaya. Esto es un asunto entre tú y yo. ¡Ella no va a ir a ningún lado! Ya me tienes a mí. ¿No es eso lo que querías? No exactamente. Lo que me interesa es que sufras como yo viendo morir a la mujer que quieres. No. Porque aunque lo dudes, yo quería a Sofía. ¡La quería! ¡La quería! ¡La quería! ¿Y tú crees que yo no sufrí cuando la mataste? Yo no la maté. Al que iba a matar era a ti. Pero la muy estúpida trató de quitarme la pistola. Se disparó. Pero este es un asunto entre tú y yo nada más. Si la muerte de Sofía fue un accidente... ¡Ve! Lo que va a pasar aquí no lo va a hacer. A tú, Julieta. La voy a matar. El puro gusto de verte llorar. Por favor, déjala. ¿Qué haces por aquí? Vine a pedirte que no la cimes a Julieta. Este cobarde te pidió que vinieras, ¿verdad? No importa quién me lo haya pedido. Lo importante es que entres en razón. Y te des cuenta de lo que estás haciendo. Tú no entiendes. Este desgraciado me quitó todo. Me quitó a tu madre. Me quitó a mi hijo. No, papá. Primero me tienes que matar a mí. Dame esa pistola. ¡No te acerques! Papá, dame esa pistola. Te lo pido por el cariño que alguna vez detuviste. Y yo te sigo teniendo. Porque a pesar de todo, tú eres mi padre. Y lo vas a hacer toda la vida. Ya no puedo dar más atrás. Y ahora, voy a tener que terminar con lo que empecé. Perdóname, hijo. No. 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 Ok